Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un vídeo que estoy muy emocionada y ustedes lo deben saber por el título de este vídeo y les voy a traer un sorteo porque ya llevaba un año que no hacía un sorteo y de verdad que se lo merecen porque este año ha sido muy muy bueno para el canal y bueno, les quería premiar con algo, aunque sea un detallito y aprovechando de que llega Navidades, tengo esa excusa de tenerles un regalito para Navidad así que si quieren saber cómo participar en este sorteo, sigan mirando ok, los requisitos son súper súper sencillos el primer requisito es que tienes que estar suscrito a este canal de YouTube si no estás suscrito te puedes suscribir donde dice aquí abajo un botoncito que dice suscribirse o aquí en las esquinitas del canal donde dice, bueno, donde está mi nombre y mi foto por ahí le das clic y ya te suscribiste y el segundo requisito es dejar aquí abajo en un comentario, solo un comentario por persona decir tu nombre, de dónde eres y qué vídeos te gustaría ver para este canal por ejemplo, mi nombre es Sinai Rincones, vivo en Venezuela y me gustaría ver más vídeos de uñas por ejemplo entonces eso es lo único que tienen que dejar un solo comentario por persona para no saturar y después hacer un poco difícil la elección para el sorteo y bueno, el sorteo va a ser elegido al azar, la ganadora va a ser elegida al azar por una página que se llama www.random.org que ha sido la página que he utilizado para mis anteriores sorteos y no hay problema si eres menor de edad o cualquier cosa puedes entrar fácilmente a este sorteo si tu papá no te deja, das la dirección de otra amiga, de una amiga y ya yo siempre hacía eso, así que las menores de edad pueden participar y es 100% internacional, no importa si vives en Vietnam, en la coche en China yo te voy a enviar tu regalito para que lo puedas disfrutar esta navidad y ahora lo más importante, los premios de este sorteo todo está aquí en este neceser de Animal Print fucsia con negro y bueno, la primera partición de este neceser están los premios que se los voy a ir mostrando lo primero es este rubor de Monref esto lo tengo desde hace mucho tiempo, de en serio yo veo que está muy duro y tiene su plastiquito es este tono de aquí a mi me gusta muchísimo y el iluminador también queda bello y se llama Shiny Fineness 34 luego vamos a encontrar también otro trío otro cosita de Monref este es un trío de sombras ya ves que cuando están nuevos son muy muy duros de abrir es este trío de aquí que son sombras neutrales perfectas para el diario y este es el Brown Glamour el número 48 y tenemos otra sombrita de Monref que es el tono 43 el Plywish Magic que es este de acá también es un color marrón con destellos dorados un coral y un blanco luego tenemos el más apreciado para mí mi labial favorito que se lo voy a obsequiar a ustedes porque vean que se va a volver su labial favorito y es este de Balmy es el Coquetamate 07 y es el que yo he puesto en mis labios obviamente este no porque este es de ustedes este está sellado yo usé el mío no he abierto nada de estos premios y por último un gloss de Bisú que es el número 11 Bisú para que les haga juego con el labial y bueno todo, todo, todo esto va a estar también incluido el Necessaire que me encantó el Necessaire cuando lo vi por eso también se los compré y tiene en donde les mostré los que tenían los productos y en este lado tiene como un apartimiento para guardar brochas que queden así bien chévere y aquí otra brocha y tiene un espejo movible un espejito movible y me encantó porque está como bien para las mujeres que viajan mucho o se viajan o se maquillan en la calle está chévere el sorteo solo durará 3 semanas porque de verdad quiero que les llegue para navidad a partir de la publicación de este video se contarán 3 semanas para anunciar a la ganadora y la ganadora se anunciará por otro video aquí en YouTube en mi canal así que bueno espero que participen les haya gustado los premios y las quiero mucho 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 les mando un beso gigante y ya nos vemos en el próximo video chao ok los ok los requisitos avión porque tienes que pasar ahorita que es el tren no